Lo reposteé, lo puse en mis stories para que los hombres respondan y muchos, muchos hombres respondieron Hola a todos, ¿qué tal? Ay, me caigo En verdad, sin hablar mucho, voy a empezar con el video Siempre tenemos preguntas que queremos preguntarles a los hombres Pero a veces no vamos si les preguntamos Así que las voy a ayudar a saber las respuestas a las preguntas que quieren ¿Ok? Básicamente lo que hice fue en mi finsta Para los que no saben qué es un finsta Es como otra cuenta de Instagram donde tienes a la gente más cercana a ti Pero básicamente puse un cuadrito de preguntas Y les dije a todas las chicas que pongan preguntas que tenían para los hombres Podría ser cualquier tipo de pregunta Desde, no sé, les gusta que a una chica... No sé, sea graciosa Les gusta darle sus hoodies a las chicas Cosas así, ¿entienden? O sea, cualquier tipo de pregunta Un montón de chicas me dejaron un montón, un montón de preguntas Y después lo que yo hice fue repostear estas preguntas en mi story Yo les dejé una cajita a los chicos para que respondan todas las preguntas Y muchos, muchos respondieron Así que tengo respuestas a todas esas preguntas Yo sé que ustedes no han hecho las preguntas estas Pero son preguntas que en verdad la mayoría de chicas tienen Así que voy a parar de hablar, espero que hayan entendido más o menos lo que voy a hacer Si no, van a entenderlo de todas maneras a lo largo del video Primera pregunta Cuando les gusta a alguien, piensan en ella todo el día Los hombres dijeron Sí, la mayoría del día No Todo el día es fresh, pero en la noche antes de dormir sí demasiado Sospechoso, ¿no les parece? Depende de cada uno y de qué tanto te guste Obvio Sí, casi todo el día Sí Así que sí, 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 sí Así que se puede decir que sí ¿Qué prefieren? ¿Bubbies o butt? Vamos a ver La respuesta es boobs Boops Butt 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 Su sonrisa Un punto por tierno, ¿no? Personalidad Esa no fue la pregunta Culandro ¿Bubbies? En verdad se puede decir que depende del chico Así que Si tienes butt Si tienes hoobies Embrace them No tienes ninguno Embrace that En verdad Be proud de lo que tienes ¿Se relacionan emocionalmente con todos sus chapes o solo con la gente que les gusta? Esa es una buena pregunta, en verdad Depende Solo con la que me gusta La que me gusta La que me gusta Si te relacionas emocionalmente con tus chapes, tienes un problema ¿Solo con chicas que realmente me gustan? La que me gusta ¿Con la que me gusta? Segunda opción O sea, las que me gustan Solo con las que me gustan ¿Ven? Pueden las que les gustan Así que Si te enchapas a alguien y crees que le importas No No mentira ¿Se fijan en los outfits de las chicas? Puede ser que sí Pero al mismo tiempo puede ser que no Sí No en los outfits No en los outfits Pero en cuanto les importa su imagen Es una buena respuesta Muy pocas veces No tanto Todas en Lima se visten igual ¿Por qué te voy a decir que no? Sí, sí Sí, es bonito cuando una chica se viste Y huele bien Buen combo Sí, pero no hay mucha importancia Mientras esté cómoda y nice Así que ya saben chicas Vístanse para ustedes Nunca piensen ¿Le gustará a este chico mi outfit? ¿No le gustará? Porque si tú te sientas bien con lo que tienes Acabo de darme cuenta que el video se paró Y nunca terminé mi idea Pero bueno Lo voy a decir acá porque no quiero prender la cámara Así que Así que nada chicas Acuérdense que Lo más importante Es que ustedes se vistan para ustedes mismas No se vistan para nadie más Si tú estás feliz con lo que tienes puesto Ya fue el resto Tú solo own it Sé feliz Y si nadie usa lo que tú usas ¿Qué importa? Todas son queens Y nada Son lo máximo Así que nada Les voy a dejar de interrumpir Y continúen Viendo Uy ¿Por qué hizo eso? Yo tampoco sé ¿Qué haces si te gusta una chica Pero a tu amigo también le gusta? Siento que La manera En como las chicas resuelven eso Es completamente diferente A como los chicos lo hacen Pero no sé Y vamos a descubrirlo Eh Yanken Po A buena manera Nunca lo voy Le contaría que me gusta Y hablaríamos de eso Para ver qué hacemos Oh Eso es lindo Eso me parece una buena manera Go code Hablo con mi pata Y llegamos a un acuerdo Para ver quién sigue adelante Me encanta que hablen Que solucionen las cosas hablando Si te gusta Vas a querer lo mejor para ella Y tendrías que dejarle lo mejor Tú o él Oh Haz lo que haces A sentir mal Sí True Será un duelo a muerte Para ver quién ama más ¿Cómo serán esos duelos? Yo también me pregunto Se la dejo a mi pata Nada Me olvido de ella Chicas hay muchas Amigos Hay pocos Wow Bros before hoes ¿Qué es lo que les parece más tierno Que hacen las chicas Pero que ellas no se dan cuenta Que hacen? Los celos Prefiero una bandida A una tierna La verdad Mostrar interés en ti Sonreír harto Personalmente encuentro muy atractivo Que una chica sea genu... ¿Por qué no pude leer esa palabra? Que una chica sea genuinamente amable Eso también me parece cute Cuando se te queda mirando a los ojos Estoy como que Mientras leo esto Estoy como que Abrazos largos Ser goofy Y ser tiernas Buenas respuestas Ven Shout out A todos estos chicos Que respondieron En verdad Qué lindos Y lo máximo En serio ¿Prefieres cuerpazo Y cero personalidad? ¿O Buena personalidad Y no buen físico? Buena personalidad Buena personalidad Y mal cuerpo Este es un momento de hermana mayor A hermana menor Aunque sé que ustedes probablemente no sean menores Es muy probable que sean mayores que yo Pero igual les voy a dar un advice Que todos han escuchado más de 100 veces en su vida Pero igual La verdad nunca está de más decirlo Nunca dejen Que un chico Las defina por su cuerpo Eso es lo más tonto que pueden hacer Ustedes Tienen que estar felices Con lo que tienen Y cuando ustedes estén felices con su cuerpo Ya está Personalidad de todas maneras Personalidad Si es para una relación No importan los dos Pero más la personalidad Buena personalidad E inteligencia Personalidad 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 Chicas Así que en verdad No se estresen De si Tienen un buen cuerpo O no buen cuerpo Todas tienen buenos cuerpos ¿Ok? Ana Paula ¿Les parece rica? Es una buena pregunta No sé quién la preguntó Pero alguna chica la preguntó Así que Este Como obviamente No iba a ser pregunta Respuesta Hice una mini encuesta El 47% Me siento matemática El 47% De los hombres votó que sí Y el 53% Votó que no Así que Se puede decir que ganó el no Pero también hay sí Así que Nice to know Esta es una buena pregunta ¿Suben stories Con un objetivo? Tipo para que alguien en especial Lo vea Porque chicas Let's be real ¿Quién no ha hecho eso? No Sí, obvio Sí Eso solo lo hacen ustedes Demasiado inmaduro Jaja Demasiado inmaduro tú Mira Sí, a veces No No, si le quiero decir algo Se lo digo That's not how it works Pero una historia es diferente No necesariamente Es que le quieras decir algo Es que quieres que No sé Vea algo Sepa algo A veces Así que acá hay una mezcla Hay una mezcla de hombres Que creen que eso Solo lo hacemos nosotras Y que es demasiado inmaduro Hay otros que Dicen que sí Y a veces Y hay muchos que dicen que sí En mayúscula Con signos de exclamación ¿Es un mega deal breaker Si una chica no se guía bien Con tus amigos? Buena pregunta Amo todas esas preguntas Eh, sí Es un red flag Sí Demasiado jodido Sí Obviamente es mejor Si te guía bien Con tus amigos Obviamente Pero la pregunta es ¿Es un deal breaker? No Demasiado Sí Mega Sí, tiene que llevarse bien Con la pana Absolutamente no Yes Así que depende del chico En verdad Podemos concluir que Hay muchos chicos Que viven por el saying Rose before hose Pero hay muchos que no ¿Juzgan a las mujeres Y fuman? Otra vez Antes de leer las respuestas Quiero decirles que Cada una hace lo que le da la gana En la vida Así que ¿Ustedes son felices haciéndolo? Keep doing you No 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 Sí Bueno Si es para futuro Me molestaría un poquito Un poco Para nada No 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 Yo también fumo Esas son las respuestas ¿Qué es lo primero que ven en las mujeres? Buena pregunta ¿Qué es lo primero que ven en los hombres, chicas? Sonrisa Mirada y sonrisa Su sonrisa es actitud La cara y lo que transmite Si es alegre o no Cara y el cuerpo Y después su vibe Aspecto Cara Cara Si sabe conversar Nunca había pensado eso Wow Los ojos Desenvolvimiento y forma de ser Cara, ojos así Y como son, obvio Ah Cara y ojos Y como son, obvio Faltó una coma Por eso no puede leer ¿Por qué les gustan tanto las boobies? Esa es una buena pregunta ¿Por qué les gustan tanto las boobies? Se aprieta Ok Dicen que hay explicaciones científicas O sea, que no es algo que necesariamente decidamos O sea, les gusta por naturaleza Inexplicable Porque sí Gracias Por tanto Son suaves Estética Creo que porque son prohibidas Y tienen Eso tiene sentido Cuando las cosas son prohibidas A la gente le gusta más Entonces Puede ser Si hacen chistes Pagazos Las chicas Sube puntos Es un arma doble filo Nunca He escuchado una respuesta Tan inteligente Deja tú Ok Si una chica es graciosa Sube demasiados puntos La sube demasiado Sí Depende de las circunstancias Depende del chiste Sí Si me hace reír La recontra sube ¿Qué es lo que les parece más raro que hacen las chicas? O sea, algo que no entienden Being so fake with people Ok Hablar con una amiga y luego salir con ella como si nada Chicas Que hablen hasta por los codos Porque son bipolares ¿Por qué van al baño juntas? Chicos Ya llegó el momento de la verdad Vamos al baño juntas Porque No, mentira ¿Saben por qué vamos al baño juntas? Les voy a decir ¿Qué hacemos en el baño? Si estamos en alguna juerga O donde sea Y vamos al baño Es para hablar Sobre ustedes ¿Ok? Eso hacemos No entiendo por qué ustedes no van al baño acompañados Qué aburridos Deberían hacer eso Que dicen cosas esperando que interpretemos Y no pasa Jaja Digan las cosas de frente Sí Chicas tranquilas o chicas jorreeras De las dos un poco Tranqui pero que también puedas jorrear cuando se pueda Tranquilas 70-30 O sea Tranquilas jorreeras Creo que eso ¿Qué dicen? Depende Tranquilas o jorreeras Entonces este es 70-30 80% tranquilas y 30% jorreeras Un poco de ambos Fiesta Medio Tranquilas Jorreeras pero que también podamos hacer cosas tranqui Tranquilas Jorreeras Cualquiera de las dos ¿Qué prefieren? ¿Que nosotras demos el primer paso? O ustedes Buena pregunta Un chico respondió primer paso Así que no sé exactamente a qué se refiere con eso Supongo que A que nosotras demos el primer paso Me parece bravazo que lo den Pero si no, no hay problema El que se sienta listo Me da igual Si te interesa alguien Háblale ella Yo O sea, el hombre Sería diferente e impactante que la mujer del primer move Es más Si hace eso Es probable que un hombre la quiera como flaca Lo escucharon aquí primero Chicas altas o bajas Altas Cada una tiene lo suyo Chatas Medio Baja Promedio Pero no muy chatas Altas Así que en verdad Depende del hombre Muchas de estas cosas dependen del chico Bueno, creo que esas son todas las preguntas que voy a responder hoy día Así que nada Ese es el video de hoy día Espero que chicas hayan aprendido un poco más sobre la otra especie La otra especie Wow Sobre el otro género Paula Sobre cómo piensan Cómo funciona su cerebro Cómo no funciona su cerebro Nunca dejen Nunca dejen Que Que un hombre Decida Cómo se pueden vestir Cómo se pueden ver Que un hombre haga que Que se dejen de valorar Nunca Ok No lo permitan No vas a vivir tu día basándote en cómo piensan los hombres Porque Spoiler alert Eso no es vivir la vida Ah Quiero decir algo He visto Que más o menos El 80% de las personas que ven mis videos No están suscritas a mi canal ¿Qué están haciendo? O sea ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Suscríbanse No quieren No quieren saber cada vez que pongo un video No quieren decir como que ¡Ah! Nuevo video Qué chévere ¿No? Ok No se suscribe El 80% de las personas que ven mis videos No están suscritas a mi canal Y el 20% Sí 20% Gracias Y 80% Lo único que tienen que hacer es Agarrar su mouse Agarrar su botón O su dedo Si están en un iPhone Apretar Y ¡Pum! Listo Si quieren pueden prender la campanita Porque cada vez que pongo un video Les va a avisar Así que buenazo Y bueno Si les gusta Pueden likear Si no Pueden apretar el botón de X Que está acá Y salir del video Así que nada Este es el video de hoy día Espero que les haya gustado Cuídense mucho Les mando un besote Los veo el domingo Ojalá ¡Chau! Todas saben cuánto valen ¿Ok? Todas saben cuánto valen Saben lo increíbles que son Va a ser la última vez que lo repito Pero nunca Basen sus decisiones de vida O cómo se sienten Como ustedes mismas Por cómo piensa un hombre ¿Ok? Adiós